Nosotros estábamos esperando un poco con ansia esta visita al intendente que la hemos reclamado en varias oportunidades e inclusive habíamos levantado firma, los vecinos habían levantado firma y por intermedio de nosotros nos habían hecho llegar por un tema de desagües, un problema que tenemos acá en el barrio, en toda la zona vamos a decir, problemas de desagüe, problemas de construcción en terrenos que se han levantado y que bueno, que hace mucho que no llueve y queríamos saber qué iba a pasar con eso cuando en realidad llueva, es algo que preocupa mucho a los vecinos. Después tenemos otro problema que es José Pedro Varela y Lesaeta, que se está pidiendo a gritos que antes que pase algo que pongan semáforo, que haya algo más, bueno. Además del problema de iluminación que lo va a tratar también los vecinos, es otro tema de los vecinos y un problema que tenemos José Pedro Varela también con el tema de cargas y descargas de un supermercado que está ocasionando problemas en el tránsito y queremos evitar también que eso ocasione, no solamente al que va pasando en auto, sino al que está trabajando con cierta mercadería. ¿Habían reclamado algo de todo esto a las autoridades y habían tenido alguna reclamación? Bueno, nosotros habíamos en la carta que le habíamos, o sea, la firma que levantaron los vecinos, habíamos hecho ciertos reclamos. Estamos esperando repuesta porque había quedado un poco encajonada nuestro pedido y como siempre se acostumbra que los intendentes van por los barrios, estábamos esperando esta visita que demoró un poco, pero bueno, llegó al fin y al cabo.